El Consejo Nacional Electoral y los observadores de la Organización de Estados Americanos se reunieron este martes con Andrés Arauz, Yacu Pérez y Guillermo Lazo para revisar los resultados electorales. El primero en mantener la reunión fue Yacu Pérez, quien se mantiene atento al escrutinio, pues hay una estrecha diferencia entre él y el candidato Lazo. Por eso llegó hasta el CNE a pedir transparencia, porque dice, existen actas con posibles novedades. Esas actas inconsistentes es en donde podrían meter la mano invisible. Por ejemplo, en Cayambe había unas actas en donde yo tenía 62 votos y nos pusieron con dos votos, o sea, nos perjudicaron 60. Sin embargo, le da un ligero respiro la presencia de la misión de la OEA con respecto al escrutinio. Porque ellos acaban de indicar que van a estar presentes en territorio en el reconteo de los votos, bueno, reconteo de estas mesas rezagadas, mesas con novedades, en Pichincha, Guayas, Manaví, Los Ríos y alguna otra provincia. Quien también mantuvo una reunión a eso de la una de la tarde fue el candidato de UNES, Andrés Arauz. Él llegó a las instalaciones del CNE para conversar con los delegados del organismo internacional. Más tarde, el candidato Guillermo Lazo de Creo también se reunió con los observadores de la OEA, vio con buenos ojos dicha reunión. Y aquí fue enfático, dijo que esperará los resultados definitivos. Debemos esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Y esos resultados oficiales serán consecuencia del conteo del 100% de las actas. El candidato de Creo dijo que tiene la certeza que él será quien acompaña a Andrés Arauz en la segunda contienda. Que mi sistema de control electoral ha hecho todos los cálculos y proyecciones estimadas, en el sentido de que una vez que se contabilice el 100% de los votos, no hay duda que nosotros estaremos en la segunda vuelta. Es por ello que ya baraja posibles alianzas, informó Marilín Jaramillo.